Nosotros somos el conjunto Nueva Visión Es un privilegio para nosotros leerlos y contestarles De esa manera usted nos está apoyando Nosotros no cuesta nada, es gratis Suscríbase y así va a disfrutar de todos los videos que nosotros subimos todos los días Esperamos pues que nuestra música sea de bendición Muchas gracias hermanos y amigos Dios les bendiga Un baño hacía de lado La gente nunca le conoció Aquellos que le seguían Unos creían y otros no Mesías Era el Mesías Y se acusaron De mal hecho Como ve que al matadero Así fue llevado mi salvador Tan grande fue su martirio Que traspasaron su corazón Amigo que estás oyendo Ve a mi grito Ya se calió Él perdonará hoy su vida Porque en las cruces Por ti murió Aún No